Y seguimos avanzando Desde Callara, Fajardo y Acucho Conquistando todo el Perú En Maldonado Producciones uniendo corazones ¡Ay, qué producciones! Creí que a Maldonco ya no iba a sufrir Por lo contrario, estuve llorando Creí que a Maldonco ya no iba a sufrir Por lo contrario, estuve llorando Río Churricito, déjame pasar Quiero visitar a mi dulce amor Río del Cangallón, déjame pasar Quiero visitar a mi dulce amor Tu corazón se tonta Ya no sufres más Se calma tus penas Se calma tu dolor Tu corazón se tonta Ya no sufres más Se calma tus penas Se calma tu dolor ¿Quién sabe algún día Tendrás que dejar Tú también llorando Tendrás que dejar Tú también llorando Tendrás que dejar Para mis amigos locutores En Ayacucho o Amanda Juan Carlos del Pumas Gilder Baste Y mi amigo Onassis Jaulia ¡Nos vamos a Tiquiwa! Corazón se tonta Corazón se tonta Ya no sufres más Se calma tus penas Se calma tu dolor Corazón se tonta Ya no sufres más Se calma tus penas Se calma tu dolor ¿Quién sabe algún día Tendrás que dejar Tú también llorando Otro corazón ¿Quién sabe algún día Tendrás que dejar Tú también llorando Otro corazón Ayacucho lleno de mi vida A ti solito yo te quiero Si tú regresas a mis brazos Que dichosos viviremos Ayacucho lleno de mi vida A ti solito yo te quiero Si tú regresas a mis brazos Que dichosos viviremos Y a bailar que la vida se va a acabar Vamos Sixto Ramos Y esposa Hilaria León Acha Julián Morey Y esposa Pórtula Bamba Así Roxana Y Carolina Elward Rolando La familia Ore Con gusto Con ganas Freddy Alberto de la Cruz Ireneo Bautista Rolando Richard Elman Michael Los amigos de Quisuargancha Arriba 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 La manita Bailando Bailando Goza 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 Raúl Suscamaita Guillermo Jaules Eso Para las chicas solteras Maribel Darcy La triste Gozate mi vida Así Y esa vueltecita Flaquita Una más Una más Muévela Muévela Así Suavecito Qué bonito Qué bonito